Ella es como tener el de encima persiguiéndome Está conmigo pero dice que no le soy fiel Son tantos malos ratos De los que ya yo me cansé Yo a ti no te aguanto una pelea más O acaso yo reflejo tu maldad Tanta perce, tanta presión, eso conmigo no va Ella es una detective que me persigue Porque percibe que no le he sido fiel Detective que en llanto vive A ver si consigue que yo me deje ver Ella es una detective que me persigue Porque percibe que no le he sido fiel Detective que en llanto vive A ver si consigue que yo me deje ver Ella me persigue como lo veo un narco Como mujer un palco y cada vez que salgo En el retrovisor veo a esa contralla Dos carros más atrás con la luz se apaga Me mantengo claro, eso le duele Si me sigue celando va a hacer que me revele Cuando llego a casa la ropa me huele Yo creo que contrató hasta las cámaras de infieles Se pasa llamándome al celu y llamando privado Pelea y discusión a mi ya me tiene un cansado Pelea tras pelea ya me agobia Tengo un oficial de parola en vez de una novia Ella no para de perseguir día y noche Y se le metió en la cabeza Dice que yo soy infiel Mami no creas todo lo que te dicen en la calle Que se inventa miles de cosas Que si Raquel y Rosa Mujeres que yo ni sé Ella es una detective que me persigue Porque percibe que no le he sido fiel Detective que en llanto vive A ver si consigue que yo me deje ver Ay Dios que se apiade de mi porque tengo una relación con el FBI Y yo no tengo lover pero cada vez que salgo en la Range Rover Yo se que me persigue en baja super under cover Rompe a llamarme cuando se va haciendo tarde Y si no lo cojo ya enseguida ya me aguardes Y hablo que persecución Hasta por satélite busca mi localización Y pa' esta situación no estoy dispuesto Que nos dejemos una y mil veces le he propuesto Pero en medio llanto coge el celo en un pretexto Y pega a chequearme todos los mensajes de esto Ella es como tener el de encima persiguiéndome Está conmigo pero dice que no le soy fiel Son tanto malos ratos De los que ya yo me cansé Yo a ti no te aguanto una pelea más O acaso yo reflejo tu maldad Tanta perce tanta presión eso conmigo no va Ella es una detective que me persigue Porque percibe que no le he sido fiel Detective que en llanto vive A ver si consigue que yo me deje ver Ella es una detective que me persigue Porque percibe que no le he sido fiel Detective que en llanto vive A ver si consigue que yo me deje ver Mami déjalo celo Si tu sabes que yo estoy tuyo nomás Eloy El nene del género Walde El film maker High Flow O'Neal No estamos fáciles Allen Se le acabo el juego Para todos ustedes Detectivos No estamos también Vamos a empezar nh Gracias.